El Congreso arranca en tres semanas una nueva legislatura y tendrá presidentes nuevos en el Senado y la Cámara. Esta vez se trata de dos políticos de regiones sufridas por la violencia, que le apostarán no solo a la paz, sino a la superación de la polarización. Dos hombres provenientes de zonas azotadas por el conflicto armado y la violencia presidirán el Congreso de la República a partir del 20 de junio. El liberal Nidio García en el Senado, proveniente de los Montes de María. Viví la guerra de manera permanente, con mi familia tuvimos que salir de nuestro pueblo y yo sí conozco lo que es la guerra. Y en la Cámara, Carlos Cuenca de Cambio Radical, representante de la Orinoquia y el departamento del Guaynín. La corporación va a cumplir y que va a pagar esa deuda histórica con nuestras regiones. García y Cuenca, que fueron escogidos por unanimidad en sus bancadas para reemplazar a Macías y Chacón, llegan a la mesa directiva del Congreso con el compromiso de revivir el Estatuto Anticorrupción. La sacaremos con todos los partidos, esto no puede ser tampoco un solo partido, son todos los partidos los que debemos estar comprometidos con la transparencia. Quiero decirle que comprometido al 100% en revivir la ley anticorrupción y en radicarla desde el mismo 20 de julio. En los Montes de María se registraron las masacres de Macayepo, El Salado, Ovejas y Mampuján. Mientras que la Orinoquia vivió, entre otros, los asesinatos masivos de Cumaribos, Santa Rosalía y La Primavera, hechos por los que la paz es primordial para los nuevos presidentes de Senado y Cámara. En favor de la paz en Colombia, así buscará presidir el Congreso de la República para que la paz sea una realidad con todos los actores armados. Soy un convencido de la paz, apoyé la paz y no cambiaría de posición por ningún motivo, creo que es lo que necesita el país. García y Cuenca, Cuenca y García, desde el 20 de julio le apostarán a superar la polarización, porque están convencidos de que es la hora de pasar la página de la violencia y lograr la consolidación de la paz.